Yo listo, vamos A ver si se la saben, che, vamos Brice No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tu supieras que te quiero Por tan amor y por tan sabio Si tu supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero Podría andarte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes otro Tipo frío y aburrido Cuento que es un reprimido Eso no te pega a ti Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los nuevos Conmigo tu alucinarías Conmigo tu hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contmigo yo quiero todo y nada media Pero tu ya tienes otro Tipo frío y aburrido Cuento que es un reprimido Eso no te pega a ti Y no te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Y vamos juntando los cuerpos Eso Eso ¡Gracias por venir! 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 Gracias.